Hola, soy Kimberly López Gómez, suscríbanse al canal de Vicente. La melodía de este bello con roque tiene todo el sabor postiño, porque sus notas todos sentimos esta ley, no encuentro conmigo, la melodía de este bello con roque está adornada con estos besos. Así se canta en la costa negra el fondo del alma y el corazón. La melodía de este bello. 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 Porque estamos atentos y porque estamos alegres y llegó el agua luca. Muevelo, muevelo, muevelo. Muevelo, muevelo. Y se estaba Andrés y la gente de... Muevelo, muevelo. Muevelo, muevelo. Muevelo. Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero. Música Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero. Música Señoras y señores, damas y caballeros, y orgullosamente de Oaxaca, Oaxaca, el hombre del saxofón de oro, que juega ese saxofón. Música 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 Música